6 de la mañana con 4 minutos, hablemos de lo que le está preocupando a usted, que dice ahora que vamos a hacer, como vamos a circular, porque los bloqueos no solo se extienden en las carreteras, sino también en las ciudades. El transporte pesado, este sector ha declarado por unanimidad ingresar a un paro nacional, en breve vamos a conocer desde que día, porque hay una confusión. Se pide la renuncia de los ministros de Hidrocarburos y Obras Públicas, por haber mentido en el abastecimiento de combustibles, lo que señala la dirigencia del transporte pesado, por no haber cumplido con los acuerdos arribados. Además, dan un plazo de 72 horas de abastecimiento de combustible, caso contrario se pedirá el adelanto de las elecciones generales. Este es un punto muy delicado que está pidiendo este sector. Solicitan garantías para los dirigentes a nivel nacional de no ser perseguidos políticamente. Esa es la demanda del transporte pesado que ha señalado, ha ratificado el paro nacional. Y a propósito de este tema, estamos ya en contacto con don Jorge Gutiérrez, dirigente del transporte, muy tempranito para abordar este tema. Don Jorge, no hubo diálogo, no asistieron el día de ayer y han determinado iniciar medidas de presión. Buenos días. Buenos días, Bania. Por su intermedio, un saludo a todo el país. Efectivamente, nosotros no hemos sido convocados como el sector del transporte pesado nacional e internacional. El gobierno ha convocado al otro sector de los troferes, que han representado por el señor Lucio Gómez. Entonces, nosotros el día de ayer hemos llevado un ampliado a la ciudad de Sucre, en la cual la dirigencia nacional, los participantes al ampliado, ha decidido que a partir de hoy entramos en movilizaciones de manera indefinida. Don Jorge, ¿por qué se adelantan? ¿Por qué se adelantan? ¿No tenían que hacerlo desde mañana? ¿Qué pasó? Nosotros no pertenecemos a la Confederación de Chóferes de Bolivia. Muy bien. Nosotros somos dirigentes del transporte pesado nacional e internacional, a la cual estamos presentados por la Cámara Boliviana de Transporte. En ese sentido, no hemos sido convocados, no teníamos ninguna otra reunión que habríamos determinado desde el primero. Sí, los hermanos confederados han determinado hacer su movilización el primero de agosto y eso es lo que quiero aclarar a la opinión pública. En su momento, por su medio también, no personalmente, había invitado yo al presidente de YPF que pueda constituirse una ciudad de Oruro para poder ver esta situación. Hemos advertido nosotros que íbamos a llevar un ampliado a nivel nacional del transporte pesado boliviano, pero no, nadie nos convocó. Han pasado varios días y por ende, nosotros estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no estamos trabajando, no tenemos combustible. Don Jorge, permítame, a las 10 de la mañana los han convocado al diálogo el ministro de Economía. ¿Van a asistir o no? La dirigencia no va a asistir porque recién algunos están llegando a sus ciudades, en Oruro particularmente está todo bloqueado, no hay transitabilidad, hasta las provincias, en ese sentido es difícil. Pero nosotros hemos sido muy claros, del ampliado ha sido muy claros, estamos pidiendo la renuncia de dos ministros. Si los hace, el señor presidente, bueno, se va a abrir el diálogo, de lo contrario no, ¿qué vamos a hablar? ¿Vamos a volver a firmar algún convenio para que no se cumpla? ¿Por qué hemos pedido perdón la renuncia de estos dos ministros, más el presidente de YPFB y de ANH? Porque lamentablemente no han cumplido a sus compromisos, seguramente no están informando al primer mandatario todo lo que está pasando. Entonces debe de haber otras personas, otros profesionales, quienes en realidad pueden verlo de verdad, esta problemática que hay en el tema del dólar y del combustible. En ese sentido, pienso yo, como Oruro, si realmente quieren solucionar las cartas de denuncia de ambos ministros, presidente de YPFB, ANH, vamos a conversar. Pero con otros actores, no, con quienes no nos han querido atender. ¿Qué podemos esperar ahora? Ahora ya se ha decretado el paro. Don Jorge, permítame, don Jorge hay un punto también que es muy importante. Delicado, ¿no? Ustedes están dando un plazo de 72 horas de abastecimiento de combustible, caso contrario, van a pedir que se adelanten las elecciones. ¿Esto qué significa, por favor, para entenderlo, comprenderlo bien? Posiblemente no lo han podido aclarar muy bien este punto. Estamos dando 72 horas nosotros para que el señor presidente destituya ya a estos cuatro personajes. No lo hace, entonces nos vamos a ver obligados en solicitar, ¿no?, a que se puedan adelantar las elecciones. ¿Por qué esta terrible petición? Hemos conversado nosotros con el gobierno, nos hemos reunido, hemos firmado acuerdos, nos hemos reunido con el propio presidente del Estado Provincial de Bolivia. ¿A quién más tenemos que acudir, Bania? ¿A quién más? ¿Quién es la autoridad competente el que va a resolver nuestros problemas? Esto significa, don Jorge, pedir la renuncia de un presidente, adelantar las elecciones. Bueno, en todo caso, yo creo que la normativa vigente, ¿no?, nuestras leyes, pues, canalizarán, orientarán cuál es la vía. Porque, ¿qué podemos hacer nosotros? Si no nos atiende, no solamente es al sector del transporte pesado, es a la sociedad entera que se está afectando en este momento. No solamente el transporte pesado se está movilizando, ya está movilizado, ¿no?, los hermanos del transporte urbano, los locales, provinciales, por uno, todo el departamento está cerrado, hasta en las provincias. Y eso no son nuestros representados, ¿verdad? Están los hermanos de la Federación de Choferes San Cristóbal. Imagínense, no somos radicales. En su momento hemos advertido nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de que esto iba a pasar. Porque no nos estaba hablando con una verdad del gobierno. Alguien dijo ayer que nos hable la verdad. ¿Por qué el desabastecimiento del combustible? ¿Qué es lo que está pasando? Son problemas internos, externos, ¿qué es? Pero no nos los dicen. En su momento también hemos planteado nosotros las posibles soluciones que se podía dar para evitar toda esta situación que está pasando. Don Jorge, medios de comunicación desde Arica también han señalado que el oleaje sí es muy fuerte, que puede producirse incluso un derrame. Y eso sería una catástrofe. De todas maneras, entendemos su posición. No hay un plan de contingencia. Y también el reclamo es, ¿por qué en esta época, cuando el oleaje es tan, tan fuerte, tan peligroso, se hace este envío, este carguillo tan grande? ¿Por qué no en otras fechas? ¿Por qué no se tomó las previsiones, si vale el término? Sin embargo, apresurar que este buque con las boyas vayan a empalmar puede ser muy peligroso. Pero, reitero, puede haber un derrame que puede provocar una catástrofe justamente en este puerto. De todas maneras, vamos a estar pendientes a lo que suceda, don Jorge. Ya para cerrar, nada más. La gente escribe y consulta. ¿A esta hora ya han instalado los puntos de bloqueo? ¿Y en qué lugares exactamente, por favor? Cierro con eso. Nosotros, en Oruro, nosotros vamos a ejecutar el paro nacional con bloqueo de carreteras. En breve, nosotros ya nos estamos trasladando a los puntos donde ya hemos planificado nosotros como sector y desde el lugar vamos a reportar nosotros en su momento. Ya estamos de salida ya nosotros a los puntos de bloqueo. Bien, don Jorge, ha sido un placer conversar con usted. Es muy preocupante esta situación porque no solo se afecta a la población, también el sector del transporte se afecta. Entendemos la demanda que tienen. Hemos visto las largas filas en las estaciones de servicio en busca del diésel. Pero el diálogo, ojalá, ojalá pueda todavía entablarse toda vez que se ha convocado una reunión a las 10 de la mañana. Gracias, don Jorge. Estaremos pendientes a cualquier reporte. Hay más en El Día a Tu Día. Y vamos a ver cómo están algunos puntos en el interior del país, puntos que tradicionalmente son utilizados para realizar bloqueos. Estamos en Cochabamba con Tatiana Miranda, en el río Huayculi, ahí estamos viendo algunos camiones, sin embargo, hay flujo vehicular regular. Tatiana, adelante. Sí, hasta ahora al menos la circulación vehicular es totalmente normal, Gerardo. Puedes observar que ambas vías están habilitadas. Se había anunciado por parte de la Cámara de Transporte que se podía instalar justamente un punto de bloqueo sobre esta carretera al occidente. Sin embargo, aún no lo han hecho. Pero sí, hay personas, puedes ver al lado izquierdo, que se van reuniendo ya. Incluso ya ellos han indicado que este sería un punto de concentración. Hay varias personas que sí están llegando poco a poco acá, como puedes observar. Y han indicado que sí, ellos habrían sido convocados por transporte. Sin embargo, no van a dar declaraciones. Están esperando que lleguen los dirigentes. Por ahora, este es el panorama y justamente estamos acostados en uno de los surtidores acá en el lugar. Y las filas son interminables, tanto en la ruta hacia el occidente como también de retorno a Cochabamba. En ambas vías se tienen largas filas. Y nosotros que hemos recorrido esto, me animaría a decirte que se unen incluso los tres municipios. Hablamos de Cercado, Colcapirua y ahora ya llegando a Quiracoyo. Las filas están así en ambos lados y es preocupante porque los choferes ya están en emergencia y se espera que en las próximas horas, como han indicado ellos, se puedan tener ya puntos de bloqueo sobre las diferentes carreteras y también en el área urbana. Y algo similar sucede también un poco más al occidente, en los municipios de Vinto y Sipesipe, que están colindantes precisamente al punto en el que estamos. Las filas de los vehículos de transporte pesado que están esperando por varios días la dotación de diésel. ¿Qué sucede, Tatiana, con la gasolina en esos lugares? Se puede encontrar en este surtidor. Incluso ellos han indicado que les han prohibido colocar estos conos como antes se los ponía, por ejemplo, para indicar que no había combustible. Sin embargo, puedes observar que no hay tampoco vehículos que estén intentando cargar y no hay gente tampoco en ambas islas, tanto para diésel como para gasolina. Ayer ya la gente incluso se registraba en filas para gasolina en surtidores del centro de la ciudad. Sin embargo, ahora tampoco se tiene en ese surtidor acá en la carretera hacia el occidente. Perfecto, gracias, Tatiana. Volvemos más adelante desde Cochabamba. ¿Qué sucede en la ciudad de La Paz? Estamos con Giovanna Cárdenas en uno de los surtidores de la avenida Montes. Adelante, Giovanna. Claro que sí, como pueden apreciar, es hora de la mañana. Vemos filas, por lo menos una que la que estamos mostrando, da vuelta una cuadra. Y esto porque están esperando cargar gasolina, pero en este surtidor no hay gasolina. Se está abasteciendo, sí, a los vehículos de transporte con diésel, pero no hay gasolina a esta hora de la mañana. Y la misma situación se puede apreciar en un surtidor del frente. Ambos surtidores están a la espera del abastecimiento de gasolina para, de alguna manera, normalizar la venta a aquellos conductores que vienen haciendo fila desde muy tempranito acá en la avenida Montes. Perfecto, entonces, se distribuye diésel, no hay gasolina en la avenida Montes. Y vamos a ver qué pasa en la avenida Azucre. Estamos con Walter Osio, otro surtidor de la ciudad de La Paz, Walter. Bien, Walter, te escuchamos. Ahí estamos viendo algunas filas de vehículos pequeños. En todo caso, imaginamos que hay conflicto con la distribución de gasolina en este caso. Pero vamos a esperar el informe de nuestro compañero en el lugar. Ahora sí, Walter, te escuchamos. Ahora sí, en este caso te decía que en este surtidor de la avenida Azucre existe expecto de gasolina, Gerardo. Son cinco a seis cuadras, más o menos, de fila que hemos podido calcular. Y personas que están haciendo esta fila desde las tres y media de la mañana. Calculamos que son dos horas, dos horas y media que están justamente haciendo fila, por ejemplo, desde la calle Colón. Nos han contado en este sentido que sí existe gasolina y que está garantizado para toda la fila. Ha llegado Cisterna ayer en la noche. Ahora vamos a hablar con una persona que está haciendo fila. Martito, ¿desde qué hora está en la fila? Solo desde las cinco. Sí, sí, sí. ¿Esperas de cargar para poder trabajar en la jornada? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. En este caso, ya llegando a la gasolinera, están desde las cinco de la mañana. Entonces, la fila sería más o menos de una hora, ¿no? Más o menos que están haciendo lo bueno. Y lo que nos decían también personas que tienen radio, los radiotaxis en este caso, es que es una de las pocas estaciones de servicio que está vendiendo gasolina a esta hora de manera regular, si vale el término. Perfecto, a tomar previsiones. Entonces, dentro de poco le vamos a mostrar otros puntos, no solamente de la ciudad de La Paz, sino del interior del país. Gracias, Walter. Entre tanto, amigos, desde YPFB han ratificado que la provisión de diésel de los buques que están en puertos de Arica llegaría al país este jueves primero de agosto. Creemos de que vamos a tener una ventana para apertura de puerto entre el 1 y 2 de agosto. Es lo que vemos. Entonces, creemos de que ahí va a ingresar. Sin embargo, vuelvo a repetir, estamos ingresando producto por otros puntos también. No es de que no hay diésel, es importante mencionar eso, no es de que no hay diésel. Estamos despachando el 72%. El día de ayer se despachó el 72% del consumo nacional normal, se despachó el 72%. Esperemos de que podamos tener una apertura continua del puerto. Dependiendo de esta apertura continua del puerto, deberíamos estar para el fin de semana teniendo ahí un 100% de despacho de diésel y en función de eso ya el diésel también se va a ir normalizando. O sea, las filas van a ir reduciendo en función de lo que nosotros vayamos despachando el diésel. Las cisternas con diésel, estamos ingresando las cisternas, van ingresando. Desde Yacuiba ingresaron más de 150 con un retraso porque había un bloqueo otra vez político por un actor político en Yacuiba que estaba generando un bloqueo. Sin embargo, hicimos el desbloqueo correspondiente. Los despachos de gasolina son normales, hemos despachado 115%. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la gente está viendo el problema del diésel y cree que la gasolina va a tener el mismo problema. No, estamos garantizando el tema de la gasolina. Se ha despachado 115%. Las estaciones de servicio cuentan con gasolina, así que ahí, por favor, no hay ningún problema. Pero también la viceministra de Comunicación se ha referido a este problema del diésel. Ella tiene una explicación del por qué todavía no estaría llegando este carrillo. Otra mentira que se ha emitido hoy es que los buques con diésel no están en Arica y que no existen los factores climáticos y la marejada. Ustedes, estimados periodistas, se han trasladado hasta los puertos. Y ahí tenemos un factor climático que impide que podamos hoy contar con este combustible que es diésel para que se pueda distribuir en las estaciones de servicio. El día jueves se estaría generando, se estaría empezando a recepcionar, hay una apertura de ventana y se estaría empezando a recepcionar el combustible respectivo, estamos hablando del diésel, para que en los siguientes días ya podamos contar con el diésel respectivo en las estaciones de servicio y podamos abastecer de manera completa. Actualmente estamos distribuyendo un 28% menos debido a estos factores. Y eso ha hecho que tengamos las filas en las estaciones de servicio. Amigos, revisemos lo que sucede en Venezuela. Continúa subiendo la cifra de personas fallecidas. Hay convulsión social en ese país después de las elecciones del pasado domingo. Enseguida vamos a ir con ese tema. Ahí estamos viendo precisamente al menos 11 muertos. Es el reporte que se tenía al terminar la jornada pasada. En horas de la madrugada se habla ya de 13 personas fallecidas. Son personas que fallecen en los enfrentamientos con las fuerzas del orden tras el resultado electoral del Consejo Nacional Electoral Venezolano. Según cuatro organizaciones no gubernamentales, cifra que casi duplica la ofrecida más temprano por el foro penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país. Del total, cinco habrían fallecido en Caracas, dos en el estado de Zulia, dos en Yaracuy, una en Aragua y otra en Táchira. Y dos de ellas serían menores de edad. Entre 15 y 16 años es lo que indican. Según el foro penal, Justicia, Encuentro y Perdón, Provea y Laboratorios de Paz. Son las organizaciones que están haciendo seguimiento a los conflictos sociales que están arrastrando en Venezuela después del pasado 28 de julio. Hablemos de las elecciones judiciales. Hay fechas y A para sesiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, fechas tentativas también para la posible elección, para el posible día del sufragio. Estamos con el diputado de Comunidad Ciudadana, Pablo Arizaga, para conocer cuándo se reúnen, cuál es el ambiente que se vive ahí, si estamos frente a un posible consenso o nuevamente veríamos estancado este proceso. Diputado, buenos días. Gerardo lo saluda. ¿Cómo está, Gerardo? Muy buenos días. Saludar a la distancia y bueno, también a todos los que están siguiendo Bolivisión. Evidentemente nos encontramos ya en una etapa que hubiéramos querido estar hace tiempo atrás. Ustedes conocen y también la población boliviana que ha sido complicado el de poder arribar a este punto a puertas de llevar adelante la sesión de asamblea y que obviamente esperamos que más allá de los consensos políticos lo que existe es una voluntad de que podamos avanzar y que bueno, de una vez por todas este proceso salga de la asamblea legislativa, Gerardo. ¿A qué horas estarían reuniendo, diputado? Tenemos sesión convocatoria ya hecha por el presidente de la asamblea para el día de mañana a las 8 de la mañana en el hemiciclo de la asamblea legislativa con los dos puntos a tratar, ¿no? Bueno, tres en realidad, los dos informes de la Comisión Mixta de Constitución y el punto referido a lo que significa el informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Gerardo. A ver, se van a reunir, van a empezar a sesionar a las 8 de la mañana, se revisan los informes y ¿cuál es el procedimiento? Inmediatamente se realiza la votación para aprobarlos, rechazarlos, para hacer algún tipo de correcciones. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el protocolo que se sigue en una sesión de este tipo? Señalarte, Gerardo, que en las pasadas gestiones, en el 2017 y el 2013, se tomó la metodología de escoger postulantes y votarlos uno por uno. Por eso es que teníamos a veces inclusive votaciones de días enteros que se tenían en la asamblea legislativa. En este caso, la diferencia es que la ley 1549 prevé votar los informes en su totalidad, vale decir, íntegramente, de forma indivisible, tomando en cuenta las proposiciones que tienen estos informes. Yo te puedo adelantar que en el caso, por ejemplo, del Tribunal Supremo, existe cierta convergencia, casi a un 95% de todas las bancadas. Solo tenemos algunas observaciones que hemos hecho conocer en su momento respecto a uno o dos postulantes que para nosotros están siendo privilegiados por tener una condición indígena originaria campesina que no corresponde y después, obviamente, se podría votar en su totalidad sin problema alguno. Donde se tiene una divergencia profunda es en el caso del Tribunal Constitucional, claro. Ahí seguro, para la parte inicial del informe, no creo que tenga conflicto. Es referente a los departamentos de Chukisaca, Tarija, La Paz y Oruro, donde evidentemente tenemos los postulantes, se tiene todo el informe adecuado. Donde tenemos un disparo con la bancada del MAS es en relación a Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Benipando, que nosotros hemos presentado una lista señalando que existe la factibilidad para poder llevar adelante este proceso. A diferencia del MAS, que señala que ellos proponen la declaratoria de desierto. Entonces, la votación, como te orientaba, Gerardo, seguro en el caso del Supremo tendremos que analizar tres casos que nosotros estamos observando al margen de todo lo demás que estamos de acuerdo y en el caso del Constitucional, los cuatro departamentos se aprobarán seguro por unanimidad y donde tendremos problemas será al tomar un camino. Los que estemos de acuerdo con llevar adelante el proceso para todo el país y los que estén en contra y que señalen que se debe declarar desierto. Así que serán unas cinco votaciones que se van a tener en sí, Gerardo, y yo creo que el día de mañana puede salir ya humo blanco para poder proceder y avanzar en este tema. En todos estos casos, ¿la votación tiene que llegar a los dos tercios, diputado? Sí, sí, Gerardo. Toda decisión tiene que ser adoptada por dos tercios, así lo establece la ley y también, obviamente, la propia Constitución. A ver, en ambos escenarios, en el caso de que sean aprobados o aprobadas todas las votaciones por dos tercios, ¿cuándo se estaría mandando ya la solicitud o las listas aprobadas al Tribunal Supremo Electoral? Tendría que ser mañana mismo, Gerardo, porque en realidad no es un procedimiento legislativo de ley ni depende de otra instancia para que se pueda remitir. Se aprueba con resolución como medida administrativa y esto tiene que ser derivado inmediatamente al Tribunal Supremo Electoral. Y en caso de que no se llegue a un consenso, principalmente con las observaciones que nos hacía referencia, imaginamos que tienen que subsanarse aquellas observaciones, ¿estaríamos hablando, en el mejor de los casos, la próxima semana, una nueva sesión? Tendría que darse ese camino, aunque la ley misma, Gerardo, prevé de que no debe haber nueva convocatoria. El mismo procedimiento señala que deberá votarse hasta que se llegue a los dos tercios. Es decir, no hay aquí retornar a la comisión, no hay acá una reunión previa u otro informe, sino se debe volver a votar y volver a votar hasta poder conseguir los dos tercios. Entonces, no se va... En el peor de los casos, lo que se puede hacer es declarar cuarto intermedio en la sesión, pero suspender como tal, no se puede hacerlo por la ley misma que prevé aquello. Dure lo que dure la sesión, entonces se tiene que llegar a un consenso. Así es, así es, Gerardo. Si, bueno, si no hay los acuerdos, por llamarlo así, ok, yo creo que va a haber dos tercios, Gerardo, en este propósito de poder darle una salida. Sin embargo, si es que fuera así el caso, tenemos mañana, tenemos el viernes, el sábado, el domingo, hasta que salga el humo que necesita nuestro país. Claro, tomando en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral había indicado que el mes de agosto es máximo, el límite máximo, para que puedan llevar adelante este proceso judicial. Ahora, ¿qué opina, diputado, de lo que sugería, por ejemplo, el expresidente Evo Morales? Le sugería a Luis Arce entrar a una disputa en elecciones primarias abiertas, cuando ya se ha cerrado prácticamente el tema de las primarias. No hay posibilidad, según el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que el expresidente fue el que nos puso un candado a todos los ciudadanos para poder decidir en la política partidaria de este país. Está acostumbrado a él manejar de manera individual lo que le parezca, y obviamente, ahora que está al frente, que no está donde, lamentablemente, manipulaba y hacía lo que le daba la gana, ahora él quiere, de alguna manera, terciar lo que en su momento pudo haberlo hecho a través de leyes, a través de disposiciones. Evidentemente, creo que es tarde para su antojo, su voluntad del expresidente Morales, y obviamente tendrá que atenerse a las consecuencias de lo que significa este proceso. Ahora, yo creo que hay una doble intención en Morales. Morales pretende hablar de elecciones primarias, pretende hablar de primarias abiertas, que es algo que nunca quiso él en su momento, solo porque quiere ser candidato. Aquí hay un tema de querer legitimar, querer legalizar su candidatura inhabilitada, por cierto, de manera forzada, con este tipo de mecanismos, que en su momento debió hacerlo bien. Como lo hizo mal, y como ahora no le favorece el tema legal, evidentemente es capaz de vender hasta su alma al diablo, por decirlo así, con tal de ser candidato en el año 2025. Diputado, muchas gracias por su tiempo. Estaremos atentos a lo que suceda mañana en la Asamblea. No, gracias a ustedes, pues, Gerardo, y bueno, esperemos que nos vaya bien, porque al final es un tema para todos los bolivianos. Por supuesto, que tenga buen día. Igualmente, Gerardo. Hasta luego. 6.48 de la mañana. No todo es malo, sino solo son informaciones negativas. Y es que vamos a hablar acerca de algo muy positivo y lo hable por el trabajo de los bomberos voluntarios en Roboré, y estas son las imágenes. Un trabajo tan cansador en conjunto, un trabajo ahumnado que ha logrado, pues, excelentes resultados. Hablamos de que se han logrado sofocar las llamas en Roboré y ojalá que estas no vuelvan a encenderse. Es lo que piden también los bomberos y los comunarios del lugar. Veamos este reporte. Durante esta jornada, el ejército de Bolivia realizó tres descargas aéreas en la serranía donde se encontraba un foco de calor. Evidentemente, las condiciones meteorológicas en horarios de la noche han favorecido a que no se haya reactivado hasta ahorita. La disminución de la humedad relativa está en 82. Debe estar decayendo. Ahorita debe estar en unos 80, 79. Pero si la humedad relativa sigue bajando, presenta pequeñas columnas de humo, deben ser troncos todavía que están activos, que faltan liquidar. Y como le mencionaba, si la máquina entra va a ser un desperdicio. Son pequeños tronquitos. Y casualmente esos pequeños troncos, con un cambio de dirección de viento, baja la humedad relativa, salta pavesa y vuelve a reactivarse. Así quedó el bosque chiquitano de Roboré. El fuego quemó pastizales, árboles, mató animalitos en las comunidades de San Lorenzo Viejo, San Lorenzo Nuevo y Naranjos. En este día martes, las autoridades afirmaron que los incendios se controlaron en Roboré. Pero los comunarios temen de que las brasas se reactiven ante un cambio de temperatura. La 5ª División de Ejército ha dispuesto que se realicen patrullajes en toda su jurisdicción con vehículos dependientes de esa división y con el fin de evitar y controlar toda la carretera bioceánica dentro de la jurisdicción que compete la 5ª División de Ejército para evitar que haya gente y necropulosa que viene realizando o bota su cigarro, bueno, descuido, y evitar que otra vez se manifieste en los incendios. 6 de la mañana, 51 minutos, jornada de movilizaciones y bloqueos por parte del transporte en todo el país. ¿Qué sucede en el peaje de la autopista? Estamos con Giovanna Cárdenas, aparente normalidad, ¿no, Giovanna? Es así, Gerardo, como pueden apreciar, a esta hora de la mañana los vehículos circulan con total normalidad. Hemos incluso visto algunas flotas que han pasado por el sector. No vemos resguardo policial, pero una circulación normal. Más adelante también estaremos en la terminal de buses acá en la ciudad de El Alto para conocer cuál es la situación, pero al momento, como pueden apreciar, todo es normal acá en el peaje de La Paz, El Alto. Perfecto, gracias, Giovanna. Y del peaje de la autopista a La Paz, El Alto, vamos a ver cómo está el centro de la ciudad de La Paz. Avenida Mariscal Santa Cruz, en pantalla, le vamos a mostrar precisamente cómo luce el corazón de la urbe paseña. Ahí está. Estamos observando tanto el carril que va a la autopista como el carril que baja hacia la zona del Prado. Normalidad, muchos minibuses, no hay gran confesionamiento, sí un poco en el carril de bajada, hacia el Prado, sin embargo, es lo que se observa a esta hora, generalmente, día tras día. Avenida Mariscal Santa Cruz, de otro ángulo, estamos viendo ahora, al fondo, el Prado Paseño, el Obelisco, el inicio de la avenida Camacho, hay relativa normalidad en el centro paseño, también le mostrábamos el peaje de la autopista, todo se desarrolla con normalidad, reiteramos. Sin embargo, los transportistas han anunciado que hoy van a bloquear en carreteras y también en zonas urbanas. Y atención, vamos hasta la terminal de buses con Walter para conocer qué es lo que está sucediendo justamente con la salida de los buses. Seguramente que no es normal, ¿no, Walter? Para nada normal, Vania, y en esta jornada tampoco vemos mucha gente porque se han anoticiado del paro, pero hemos recurrido un informe justamente de tránsito de la terminal de buses y nos dicen que ellos están autorizando los viajes. Sin embargo, en las últimas 24 horas no se ha producido ninguno, por ejemplo, a la ciudad de Orolo por los bloqueos. Ha salido esta mañana con rumbo hacia la República de Chile y lo que manifiesta el organismo de tránsito no es tanto por los bloqueos sino por el tema del combustible. A ver, vamos a preguntar con las empresas, perdón, ¿están vendiendo pasajes de manera normal, condicional? ¿Cuál es la situación? Las ventas son normales porque tránsito no ha prohibido las salidas todavía. ¿Están saliendo con normal frecuencia y todo? No tan normal porque con el problema del diésel se han suspendido y salidas como ahora puede haber, nadie se está saliendo porque los buses no tienen diésel. ¿Ustedes como tal cuáles serán su próxima salida? Estoy queriendo habilitar tipo 10 de la mañana porque tengo un bus que ya había cargado. Muchísimas gracias. Ahí está. Una de las pocas empresas que vemos abiertas a esta hora de la mañana. Lo que sí hemos podido apreciar es que hay mucha gente extranjera que se está viendo perjudicada con esta su ambición de viajar, por ejemplo, y que no se habrá anodiciado de la situación en el país. Bueno, ahí está. Tome en cuenta, por favor, estas recomendaciones, las previsiones. Si usted tenía que hacer algún viaje, por favor, evítese quedar en la carretera tal y como vamos a ver en este momento en la vía hacia Oruro, Caracollo, concretamente. Mire, la cantidad de vehículos que están perjudicados y gracias a los reporteros al día que también están activos enviándonos el material en esta jornada que ya ha comenzado prácticamente los bloqueos. La gente muy abrigada con ponchos, con mantillas, con frazadas, con sus bultos, espera en la carretera para tratar de tomar un bus que los lleve a su destino o que los retorne por lo menos hasta de donde salieron, ¿no es cierto? porque la situación es muy complicada. Desde Caracollo, Oruro, nos envían estas imágenes, los reporteros al día también informándonos y reflejándonos que el bloqueo es contundente en este sector. Por eso la gente tiene que esperar para hacer transbordo, ¿no? levantan la mano a los motorizados y otros que se encuentran así al lado de la carretera porque no pueden pasar. Es compleja la situación. Y recuerde, en el punto en el que usted se encuentre, si es que observa justamente estos puntos de bloqueos, nos pueden enviar las imágenes a Reporteros al Día al 7670-7004 y 7670-8585. Estamos esperando su información. Seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Vamos ahora hasta Cochabamba. Seguimos revisando los puntos de bloqueo. ¿Qué sucede en Sutil Coyo, Tatiana? Vane, ya se puede observar que, mira, vehículos incluso están cruzados sobre la vía que conecta justamente Cochabamba con el occidente. Estamos a la altura de Sutil Coyo y este es el panorama. Mira, son largas vilas y son los motorizados que están justamente apostados muy cerca del ingreso de un surtidor y que esperan poder abastecerse de combustible. Ellos han decidido, mira, colocar así inclinados los motorizados están en diagonal para poder evitar el paso justamente. Sin embargo, ¿qué pasa con la ruta que conecta occidente hacia Cochabamba? Esta sí está habilitada. Han pedido mucha precaución porque incluso se estarían utilizando una sola vía en ambos sentidos. Sin embargo, ahora también se ha conocido que ya se han instalado también puntos similares en la carretera hacia el oriente, no solamente hacia el occidente. También van a pedir precaución porque desde la unidad de tránsito ya han indicado que se han suspendido las salidas en la terminal de buses en su totalidad, tanto por la carretera antigua a Santa Cruz, la carretera nueva a Santa Cruz y ahora la carretera al occidente. Este es el panorama entonces hacia el occidente y hacia el oriente. Motorizados que esperan abastecerse justamente de diésel han decidido así, cerrar una sola vía y puedes observar, mira, son así como están avanzando los motorizados en una sola vía hacia ambos sentidos y esto también no hemos visto que haya presencia policial, sin embargo, seguramente se van a desplazar en las próximas horas y esto también para evitar algún tipo de accidente o problemas también en cuanto a la circulación en estas carreteras principales. Si usted recién se conecta con el día de tu día, seis con cincuenta y siete, su sede en Sutilcollo, Cochabamba, vea usted, los vehículos de alta carga, de alto peso, más bien han decidido bloquear esta vía, ellos están protestando por la falta de diésel y este panorama se lo puede observar en Sucre, en Potosí, en Oruro también y en otras regiones, de hecho, ya en las próximas horas se van a bloquear también las carreteras. Hay un factor que es importante señalarlo y la explicación que han dado los expertos, no solo de Bolivia, sino también del puerto de Arica y es que no está llegando el combustible por el oleaje elevado que hay en esta época, por el invierno, por los fuertes vientos que se registran, la temperatura justamente, por eso no puede empalmar el buque con el cargamento de diésel y gasolina, esto con las boyas de YPFB, porque si pasa por este tramo, por esta vía justamente, o en todo caso por este paso, el agua, puede existir un derrame y esto puede provocar una catástrofe, por eso no dan el ok para que pueda hacer el paso justamente el buque para empalmar con la boya de YPFB, esa es la explicación técnica que han dado los especialistas, de todas maneras hay enojo, hay reclamo en la población, en los conductores, ¿por qué? ¿por qué no se ha tomado en cuenta esta época, este oleaje que se registra en el puerto de Arica? ¿por qué no se han tomado las previsiones, un plan de contingencia para evitar esta escasez? Ese es el reclamo también del sector movilizado y ahora se están realizando los bloqueos a nivel nacional, de todas maneras el gobierno ha convocado a dicho sector a que puedan dialogar a las 10 de la mañana, el ministro de Economía lo hizo a través de una conferencia de prensa, veremos qué es lo que sucede pero lamentablemente así se están realizando los puntos de bloqueo y las movilizaciones a nivel nacional. 6 de la mañana, 59 minutos, vamos a darnos perjuicios, bloqueos y alza de precios en algunos productos, por esta situación la falta de diésel está provocando aquello y hay quienes también se están aprovechando, por eso vamos a hablar con el director de transportes Juan Manuel Echeverría que está en contacto bien, antes, antes, vamos a conversar justamente con otra autoridad en este momento, estamos con el viceministro Enrique Ponce de León, viceministro de transporte justamente, en este momento vamos a conversar con el viceministro, mil disculpas, por favor, ante esta situación lo que estamos viendo justamente en las imágenes, los puntos de bloqueo que van a comenzar a radicalizarse, lo que han señalado, la cámara de transporte ha dicho de que no van a asistir a este diálogo convocado a las 10 de la mañana por el ministro de Economía, el panorama cada vez es más complejo, ¿no? Día a toda la población boliviana a través de Bolivisión y Revista al Día. Evidentemente se ha circulado una invitación a la unión del transporte pesado a la cabeza de la Cámara Boliviana de Transporte para poder continuar con el diálogo en torno a las diferentes temáticas planteadas. Evidentemente el tema del desabastecimiento de diésel es el que está causando que el sector se declare en emergencia y bajo este contexto Bania yo quiero comentarte que a través del ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda el ingeniero Edgar Montaño y el viceministerio de Transportes que hemos podido coordinar con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con su presidente ejecutivo así como con la NH hemos realizado la invitación a las principales instancias del transporte nacional a los entres matrices para que nos puedan acompañar el día de mañana para verificar para dar certidumbre a nuestra población en general y en especial al sector del transporte de que con la mejora de las condiciones meteorológicas anunciadas por la Capitanía de Puerto de la Marina en Arica en el Perú estaríamos iniciando el tema de la descarga de diésel desde el buque desde los buques que tenemos varados ahí en las playas de Arica hasta hasta los tanques de almacenamiento de combustibles en primera instancia estaríamos trabajando con el tema de la descarga de diésel y posteriormente ya en el transporte en cisternas hacia nuestro territorio en este contexto hemos hecho llegar esa invitación para que nos puedan acompañar y podamos verificar que el gobierno ha estado realizando todas las acciones para efectivizar el tener el combustible en nuestro país ¿Cuándo viceministro? Esa es la gran pregunta ¿Para cuándo? Sabemos de que el pronóstico puede demorar no tenemos una fecha exacta nos decían también las autoridades que se encuentran en el puerto de Arica pero ¿se tiene previsto por lo menos un día o una fecha? Es el día de mañana Mañana muy bien Es el día de mañana que nos estaríamos trasladando para poder verificar este extremo y poder dar la certidumbre a la población Hay un punto que es fundamental y escuchábamos una explicación de parte de algunos periodistas del puerto de Arica que señalaban de que esa época de oleaje son altos la marejada por lo menos que se ha dicho sin embargo el hecho de anticipar el hecho de presionar a que pase justamente por este sector este buque puede ser muy peligroso se puede generar un derrame que puede ser catastrófico por así decirlo es por eso que se tiene que esperar que se dé el ok el visto bueno para ser el mismo evidentemente este respetuosamente se ha estado esperando la información que se brinda desde la capitanía del puerto de Arica para poder realizar la descarga sucede que tenemos un ducto subacuático flexible y los buques que se encuentran allá son cuatro buques que tenemos en el puerto de Arica tienen que estar estabilizados para poder hacer el acople y la descarga correspondiente un derrame de combustible naturalmente ocasiona problemas medioambientales que podrían generar mayores inconvenientes a futuro entonces se ha previsto todo aquello se han recibido ya las notificaciones correspondientes es lo que nos informan desde Yacimientos Petróleos Fiscales Bolivianos y estaríamos ahora en la condición de poder ya hacer este empalme el empalme con las boyas que se necesitan esto es fundamental nos alivia un poco saber que mañana ya tendríamos un resultado habría que aguardar en las próximas horas para que ya llegue el combustible ahora hay otro otro tanto otra carga que estaría llegando vía terrestre ¿esto para cuándo viceministro se conoce? esto desde el Paraguay se ha estado realizando durante este fin de semana el transporte tenemos por ejemplo más de 100 cisternas que han llegado a nuestro territorio desde la República Argentina realmente un bloqueo perjudicó el transporte de combustible desde la vecina República de Argentina por un bloqueo en el puente internacional en Iacuiba y de ese modo nuestra nuestra lógica es de que bueno los bloqueos más que solucionar ahondan la crisis de transporte combustible ¿no? usted sabe que el transporte se lo hace de manera terrestre a las diferentes ciudades y más este tipo de bloqueos a más de llevar a soluciones a través de la presión lo que hace es profundizar el problema de la logística transporte almacenaje distribución hidrocarburos para los compañeros del transporte a que nos apoyen en dar una solución pronta a esta problemática muy bien viceministro hacemos un llamado también a los sectores sabemos que mucha molestia enojo han estado esperando por horas días incluso en las estaciones de servicio por cargar llenar sus tanques del diésel para poder trabajar pero también pensemos en el daño económico que este genera ¿no? esta medida de presión no solo al sector del transporte a la población en general 30 millones de dólares aproximadamente por día es la pérdida que se registra ojalá que puedan y aguardamos las esperanzas de que puedan reunirse hoy a las 10 de la mañana con las autoridades de gobierno un placer haber conversado con usted viceministro que le vaya bien muchas gracias bueno buen día buenos días continuamos 7 de la mañana 34 minutos este jueves van a realizarse dos actividades muy importantes en el caso Odalis estas actividades podrían cambiar el rumbo de la investigación incluso dar luces para hallar a la joven madre estamos frente a un careo que se va a realizar el día jueves a horas 9 y acto seguido a la ampliación de declaración de uno de los sujetos procesales que se encuentra con detención preventiva más propiamente dicho es el agente policial nos va a revelar nuevos datos estamos a la espera de la ayuda de este ciudadano pero lo que también estamos esperando es el careo que va a existir entre él y el papá entre él y Joel y entre él y la mamá veamos el papá de Joel el papá de Joel es decir Alanes contra Rudy Pérez Alanes contra Joel Pérez y Alanes contra Betty González estos actos procesales a solicitud de cual de las partes se van a realizar actos investigativos que han sido solicitados de manera voluntaria por este ciudadano nosotros rescatamos que él quiera ahora colaborar 7.38 de la mañana y atención estamos en la ciudad de El Alto la terminal de buses Giovanna Cárdenas se encuentra en este punto hay o no salidas Giovanna bueno particularmente en esta terminal no se han suspendido las salidas Bania pero decirte que como pueden ver no hay gente está prácticamente sin mucha afluencia de personas acá y algunas empresas donde hemos consultado dicen que no se arriesgan a salir obviamente por los bloqueos que ya se están realizando en algunos puntos y bueno el tema del 10 también estaría afectando pero me voy a acercar para acá en esta empresa particularmente buenos días ¿va a haber salidas en esta jornada? No, buen día no por el momento ya que la salida está subiendo muy bien bueno acá por lo menos les han informado que no va a haber salidas tomen sus previsiones no hay gente no hay muchos pasajeros acá en la terminal metropolitana de la ciudad del alto pero ese es el panorama el cual podemos reportar vacía la terminal ¿no? claro la gente ya sabe de este bloqueo y para qué arriesgarse es mejor esperar yo sé que hay mucha gente que trabaja con su negocio por ejemplo el comercio tiene que viajar permanentemente a traer mercadería le complica mucho ganan del día realmente es una situación que va en cadena afectando a diferentes sectores lo cierto es de que esperemos y reiteramos y hacemos un llamado también al transporte que puedan sentarse a dialogar hoy a las 10 de la mañana con autoridades del gobierno el ministro de economía ha hecho un llamado sabemos que hay molestia que no hay diésel que las filas son interminables que necesitan el combustible para trabajar pero el día de mañana ya se podría restablecer esto de acuerdo a la información que han brindado a las autoridades un poquito de paciencia es complicada la situación pero no la hagamos más grave porque nos vamos a ver todos perjudicados ahí está el panorama terminal de buses en la ciudad del alto gracias Giovanna amigos continuamos estamos junto al ingeniero Carlos Medrano director de la autoridad catastral municipal de La Paz para hablar de dos aspectos importantes que tienen que ver con estos documentos vitales para las propiedades en el municipio de La Paz bueno en los municipios a nivel nacional estamos hablando de la entrega de certificados catastrales primero en la zona de obrajes una entrega importante y después vamos a tocar ingeniero un tema muy importante que ha surgido la falsificación de los mismos bienvenido buenos días bueno muy buenos días a toda la ciudadanía efectivamente es importante mencionar que el día de ayer el gobierno todo municipal de La Paz por medio de la Secretaría Municipal de Planificación y de la Autoridad Catastral Municipal ha llevado adelante la entrega de 500 certificados catastrales en la zona de obrajes esto en el marco del proyecto de actualización catastral que lleva adelante la Autoridad Catastral Municipal en el marco de la cooperación de la asistencia técnica que el Banco Mundial viene realizando en coordinación con la Secretaría Municipal de Planificación en este caso obrajes posteriormente van a seguir con otras zonas cuáles son las siguientes bueno efectivamente al ser un proyecto piloto se ha establecido como primera zona de acción en este caso obrajes esto en el marco de las características de vivienda y de tipo de ocupación que presenta la zona vale decir en obrajes tenemos propiedad horizontal como es de conocimiento de todas las personas vale decir tenemos edificios tenemos propiedad unifamiliar tenemos equipamientos de educación tenemos universidades tenemos centros de salud tenemos equipamientos gubernamentales tenemos sistema de transporte masivo tenemos estaciones de teleférico y otro tipo de equipamientos que hacen un análisis pues importante a la zona de obrajes vale decir que la zona de obrajes se constituye básicamente para este efecto de análisis técnico como una pequeña ciudad donde podemos encontrar todo este tipo de variables es por eso que nosotros hemos determinado en primera instancia establecer como nuestra zona de trabajo obrajes pero efectivamente a partir de los resultados que han sido bastante buenos los cuales hemos entregado ayer vamos a extender este proyecto seguramente una segunda y tercera fase a otras áreas tenemos la clara intención de extender en la segunda fase a una zona que se encuentra en este caso en la periferia de la ciudad de La Paz para poder tener ahí otro antecedente técnico y poder dar pie a la tercera fase perfecto entonces obrajes ha sido esta entrega de manera quizás para ver cómo reacciona la población para ver también una especie de piloto en torno a lo que sucede en el municipio y posteriormente se seguirá abarcando el resto de los municipios ingeniero en los últimos días hemos conocido precisamente hablando de esto de los registros catastrales falsificación de estos documentos que se está haciendo al respecto es así a la autoridad catastral municipal han llegado varias denuncias denuncias formales de personas que han identificado que se les ha entregado certificados catastrales falsificados vale mencionar que actualmente venimos realizando el proceso de investigación posteriormente y como corresponde vamos a establecer la denuncia formal ante las instancias correspondientes una vez que tengamos las pruebas contundentes sin embargo es importante mencionar para tranquilidad de la población que las oficinas de la autoridad catastral tienen las puertas abiertas para que toda la ciudadanía pueda personarse y hacer las consultas correspondientes en ese sentido también es importante mencionar que las próximas semanas con una medida precautoria se tiene prevista la actualización del diseño y las medidas de seguridad que tiene el certificado catastral en su debido momento vamos a dar a conocer esta situación para que la ciudadanía pueda acceder y de esta forma pues podamos otorgar tranquilidad a la ciudadanía en su conjunto perfecto esto no significa que los que tienen los antiguos o los que tienen los actuales certificados tengan que hacer toda la migración cambio de documento ¿verdad? no en absoluto en todo caso por supuesto los documentos a partir del año dos mil dieciocho tienen vigencia ilimitada indefinida indefinida en todo caso pero todas aquellas personas que deseen hacer la actualización y obtener ese nuevo certificado tienen las puertas abiertas de la autoridad perfecto ingeniero muchas gracias por su tiempo por la explicación sabemos que mucha gente ya va a estar preguntando y solicitando más información al respecto hasta otra oportunidad muchas gracias que tenga buen día seguimos las opciones como toda la paz de hacer descensos extremos como el downhill nuevo capítulo de modo y si hicimos downhill con esta bici espectacular ¿te parece verlo y después comentarlo? claro que si lo vemos estoy ansioso vamos ya merito llegamos si ya merito ya un besito polipicio no te olvides gracias mi rey todo eso hay que bajar todo eso vamos a bajar no tengas miedo a ensuciarte tranquilo gospel ya listo la coquita lista siguiente parada caquemarca vámonos llegamos al valle de caquemarca 35 minutitos nada más de la ciudad del alto básicamente caquemarca se denomina el valle el lugar donde habitan los loros antes ya no hay loros antes del calentamiento global justamente en época cálida se venían los loritos desde los yungas hacia este sector y habitaban en este lugar en este valle muy bonito lugar muy bonito el mirador muy bonito todo pero también venimos a hacer deporte extremo ovejo querido que tal paul como estas vamos a hacer dos hilos hoy día esto es un pasito para ir al desroto bienvenidos al valle de caquemarca estirar los brazos esa es tu posición de descenso frenas hacia delante vas a dar un golpe no es cualquier cosa listo paul que tal adrenalina una locura estas loco estas loco pero esto es suave estas suave vas a ver cuando construyamos otra pista pero eso si ya estas graduado por el camino de la muerte gracias fuera del valle de la luna que es muy popular en este lugar también se pueden observar formaciones geológicas por debajo tenemos lo que es los acuíferos que forman estas escalatitas que podemos ver por allá correcto y este puede ser un atractivo cultural natural de mucha importancia en este lugar mira Minneapolis hay una vizcacha viste este lugar es un lugar repleto de fauna y flora perdiz también hemos visto hasta un halcón halcones vizcachas y tenemos animales silvestres que obviamente respetando su ecosistema nosotros podemos hacer este sendero hacia los chulpares estos son los chulpares estos chulpares datan del año 700 y 800 de los señorios pacajes y de los señorios aymars ya que porque este lugar es un lugar ancestral porque porque tiene una vista panorámica y es un lugar y es una pacheta donde se hacían rituales ancestrales y obviamente en estos lugares han sido enterrados las personas de más renombre y valor también en estos lugares también puedes dejar energías negativas esta es una pacheta muy poderosa ¿por qué? porque los chulpares mismos y la misma pacheta absorbe las energías y tú puedes tener un momento de desestrés y un momento de dejar las malas energías en este lugar bueno ahí está en un descenso ¿en un descenso que tiene cuánto de distancia? Paul lo ha hecho en cinco minutos con descanso cinco minutos parando 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 ¿cuánto es la distancia? más o menos son dos kilómetros dos kilómetros que lo hacen en tres dos dos treinta dos treinta dos treinta hay que soltar el récord a dos veinte dos diez ya que estamos en los olímpicos hay que aprovechar y bajarle a dos ahora no es así nomás yo estoy con un profesional acá de downhill y me dio ciertas pautas para bajar el peso por ejemplo hablamos del peso de la posición porque el camino se de piedra y de hecho la primera curva cerrada casi te vas casi me voy casi te vas claro porque estabas a toda la velocidad doblas y se iba cerrando 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 y si no fuera por la posición en la que estaba y todo lo que me dijiste toda la técnica era para abajo claro hay que tener una posición de descenso lo que manejas cuando manejas bici estás así feliz pero empiezas a llevar las nalgas hacia atrás inclinarte un poco entonces tienes que volver una suspensión todo tu cuerpo y empezar a inclinar la bicicleta mover la bicicleta y demás y eso que esa ruta es fácil claro y es la primera parada que usted tiene que tener para después irse al camino de la muerte y tomar las previsiones del caso con el tema de la seguridad siempre siempre porque si no usas casco no usas rodillera no usas guantes cualquier rato al mejor se verá no pero por supuesto y un agradecimiento especial también a Miguel León nuestro compañero y José Flores en la cámara Juan José Flores en las cámaras y tomas espectaculares voy a aprovechar también a Carlos Flores también que fue parte de esta aventura nos hizo conocer como una especie de guía y bueno ahí estamos pues podemos podemos irnos manejando nos pongamos casco si es necesaria una bici profesional para hacer esto claro tiene que tener una bicicleta varias cosas lo principal es la suspensión la suspensión una suspensión buena puedes hacerla con cualquier cosa pero quieres más riesgo de caerte y lastimarte una caída te puede durar un mes en el hospital o sea una caloide del 70 así no funciona intentalo vamos las bicicletas las bicicletas están desde los 7000 bolivianos desde desde los 7000 bolivianos hasta las más profesionales que llegan a los 42 43 mil bolivianos aquí en Bolivia bueno Ovejo carnal muchas gracias un placer que te vaya bien un gusto hermano y ahora si maneja el experto a ver con saltito de por medio vamos a la pista ya el día tu día gracias y así seramos modo viaje que linda aventura felicidades así es y vamos a tener grandes sorpresas para la otra semana hay más bueno Ovejo vuelve vuelve ahí está volviendo ahora si bien Ovejo cuidado cuidado eso decimos modo viaje y vamos a una pausa que ya volvemos con más de inmediato a Cochabamba ya comenzaron los bloqueos en la avenida Blanco Galindo Tatiana Miranda adelante así es estamos a la altura del puente Huayculi ya hace instantes nada más han comenzado a cerrar la ruta estos camiones que tú puedes observar son los que están haciendo fila justamente para poder abastecerse y de este lado también esta vía ha sido cerrada puedes ver que la población también que ha llegado para juntarse en el lugar los choferes en este caso también han cerrado ya la vía y estoy junto con el representante de la cámara de transporte bueno don Alfredo ya han decidido cerrar y esto es indefinido buenos días sí el día de ayer se ha llevado a cabo un ampliado nacional de todo el transporte pesado en Sucre en el cual se ha determinado hacer bloqueos a nivel nacional y cada departamento lo está haciendo aquí en Cochabamba tenemos tres puntos de bloqueo uno a la altura de Uspavispa otro en el puente de Guayani y otro aquí en el Huaycul y también se van a trancar en todos los surtidores que están en todo el eje troncal eso decían que era por 24 ustedes ya se quedan de manera no, no es por 24 es un paro indefinido porque nosotros no somos los que estamos bloqueando hasta ahora el gobierno nos ha bloqueado no tenemos esa seguridad de trabajar no tenemos esas garantías que la constitución nos brinda por lo tanto ¿qué es lo que nos toca hacer? nosotros no tenemos ya para pagar impuestos no tenemos para pagar sueldos estamos en las colas de los surtidores entre 10 y 12 días en cada ciudad lamentablemente la población tiene que entender que esta situación nos está llevando a la quiebra transporte pesado había dado un plazo de 72 horas para que se pueda solucionar el problema tanto económico como también el de diésel ¿ustedes van a dar algún plazo? mire nosotros simplemente estamos obedeciendo lo que ha salido en el voto resolutivo transporte pesado ha pedido ha dado 48 horas para que pueda destituir al ministro de obras públicas al ministro de hidrocarburos y sus brazos operativos esa es la primera muestra que el gobierno tiene que dar para dar esta solución y en 72 horas si es que en 48 no da esa solución en 72 horas ha pedido el magno ampliado que se va a pedir las elecciones anticipadas muchas gracias esa es la postura entonces del transporte ya se han iniciado la medida mucha gente ya ha comenzado también a caminar por el lugar ya no puede transitar ahora van a tener que dirigirse a diferentes puntos así se ha instalado punto de bloqueo recordamos a la altura del puente Huayculi y este punto ya está totalmente de manera contundente perfecto gracias Tatiana y estamos observando ya el perjuicio para toda la gente que tiene que ser trasbordos o que directamente tiene que caminar hasta su lugar de destino seguimos 8 24 de la mañana estamos enlazados a nivel nacional con nuestros corresponsales al día empezamos en Oruro Wilson Berastig y cuál es el panorama con este bloqueo ¿Qué tal Vani? ¿Cómo están? Buenos días en la zona norte de la ciudad de Oruro como usted puede observar hay camiones haciendo fila hay bloqueos acá en la ciudad ayer se tenía 33 puntos de bloqueo para esta jornada se prevé que van a ser aún mucho más hoy en esta jornada la gente se está movilizando en bicicletas en motocicletas y lo que se ha previsto por parte de las autoridades de educación es que no iba a haber clases y solamente iba a ser virtual pero si usted observa mire por este lado hay estudiantes que están yendo en bicicletas a sus unidades educativas eso vamos a consumirlo más antes como va a ser la fila porque se tenía que ya desde esta jornada poder pasar clases de manera virtual lo propio ha sacado un comunicado la universidad técnica de Oruro para que las clases sean completamente virtuales esto porque no hay transporte y si hay transporte son unos cuantos pero están buscando rutas alternas para poderse mover a esta altura de la mañana así está la capital del Fondore de Bolivia muy bien eso es lo que pasa en Oruro vamos de inmediato hasta la Villa Imperial Potosí ¿cuál es el panorama? Cristian Tejerina muy buenos días sin bloqueos Potosí el transporte pesado prácticamente hoy al mediodía se reúne para poder a partir del día de mañana realizar el bloqueo prácticamente en los cuatro ingresos que tiene nuestra ciudad pero además te comento de que mañana también ya está prácticamente dicho de que el transporte público va a bloquear se prevé que van a ser más de 30 puntos de bloqueo y es por eso de que la ciudadanía potosina empieza a hacer filas prácticamente en todos los surtidores y al fondo tú puedes observar por ejemplo la terminal interdepartamental que los buses están saliendo con total normalidad por lo menos hasta llegar hasta algunos puntos es su creyontada por ejemplo o en Tarija y de la misma forma hasta donde se pueda llegar a Oruro las estaciones de servicio por ejemplo esta que es la principal todavía no ha empezado a funcionar y las filas todavía se están dando a esta hora tomando en cuenta de que prácticamente mañana va a estar cercado toda la ciudad de Potosí muy bien vamos ahora hasta Tarija cuál es el panorama Valeria Otondo en esta jornada de bloqueos Valeria cómo estás buenos días comentarte que en el departamento de Tarija no hay bloqueo durante esta jornada el transporte pesado ha manifestado que únicamente van a tomar o asumir esta medida de presión el día de mañana primero de agosto a pesar de esa determinación de transporte pesado a nivel nacional Tarija no estaría acatando el paro con bloqueo para esta jornada lo que sí es para mañana se van a sumar igual lo propio el transporte público con aproximadamente treinta y dos puntos de bloqueo y el día de hoy se tiene prevista también una movilización por parte del comité cívico y juntas vecinales protestando precisamente por la falta de diésel y también del dólar sin embargo a esa hora de la mañana sí se encuentran los surtidores en este caso surtidor de la zona de San Jorge donde se acaba de dar paso para el combustible para que pueda recargar o abastecerse de combustible y en este caso de diésel las filas son bastante pero bastante largas sobrepasan las cinco cuadras entre filas para cargar diésel como también la gasolina ese es el panorama en Tarija y en Sucre ¿cuál es el panorama por favor Roberto Ríos? Buenos días estamos en la rotonda del Rotary en este sector como usted observa ya existe el bloqueo del transporte pensado segundo día de bloqueos podríamos decir en la ciudad ayer lo hicieron los micristas hoy hace este sector y bueno hemos consultado también a ellos y acudirán al diálogo convocado también por el inicio de Colombia nos manifiestan que no les ha llegado la nota formal y que analizarán justamente esta jornada mientras tanto esta es la situación muchos estudiantes están perjudicados ya que las clases son normales solamente tienen tolerancia al ingreso justamente a sus ciudades limitativas por lo pronto hay varios puntos de bloqueo en todas las ciudades en las provincias nos informan que aún no pero esta es la medida de presión que justamente se firmó en la capital que envía por lo menos estas medidas de presión son contundentes en Oruro y también en Sucre no estamos viendo lo mismo tanto en Potosí como en Tarija de todas maneras hacemos un llamado a los directores departamentales de educación para que puedan dar cierta tolerancia a los estudiantes para que lleguen a sus unidades educativas así le vamos reflejando el panorama a nivel nacional en una jornada de bloqueos de movilizaciones por el transporte zona de San Jorge en la ciudad de La Paz uno de los surtidores estamos con imágenes aéreas junto a nuestro compañero Walter Osio ¿cuál es el panorama en el lugar? Walter Final de la avenida 6 de agosto principio de la avenida Arce como usted quiera comprenderlo son como 4 o 5 cuadras de fila que tiene justamente esta estación de servicio del Automóvil Club Boliviano sin embargo la buena noticia en este sentido es que se está vendiendo el combustible con regularidad y regularidad me refiero a que todos los que están llegando hasta este punto están pudiendo cargar el combustible que ellos desean en muchos casos lo que tal vez de cierta manera está ralentizando la situación es justamente que todos o por lo menos lo que hemos podido apreciar están cargando a full como se diría sin embargo acá no hay mayor problema hay dos tipos de gasolina a la venta en esta estación de servicio que es una de las particularidades la que es premium y la gasolina común se podría decir en ese sentido la cisterna llegó en horas de la noche y se prevé la llegada en próximas horas de una nueva cisterna de gasolina en esta estación de servicio no se vende diésel pero eso es ya recurrente en esta situación así que la gasolina por lo menos lo que nos dicen los encargados es que está garantizada para todas las personas que están en la fila ahora hablábamos con los transportistas alrededor de 40 minutos a una hora es lo que están haciendo espera justamente para poder cargar el carburante ahí estamos viendo la imagen aérea junto a nuestro dron son algunas cuadras de fila para obtener gasolina en la estación de servicio del automóvil Club Boliviano en la zona de San Jorge inicio de la avenida Arce no generemos esta sobredemanda como nos decía Walter prácticamente todos los conductores están llenando el tanque a full y eso va a generar la sobredemanda y por supuesto el incremento en las filas en la cantidad de vehículos que esperen durante más tiempo cargar este carburante esperemos que mañana comience a llegar el diésel la gasolina de los puertos de Arica y vaya normalizándose la situación pero esto que está sucediendo específicamente con la gasolina porque el diésel ya arrastramos muchos días atrás esto con la gasolina es generar sobredemanda y automáticamente la sobredemanda va a generar más espera y largas filas en más surtidores del país gracias Walter estamos en cualquier momento contigo esa es la imagen aérea mire varias cuadras de fila para este surtidor del automóvil Club Boliviano amigas familia quiero pedirles mucha atención por la siguiente imagen se busca a este pequeño angelito que se perdió en la ciudad de La Paz en la zona del Tejar su familia está realmente desesperada lo estamos buscando igual con todo nuestro equipo y está con nosotros Marcelo para darnos un poco más de información acerca de de este pequeño angelito que por la avenida Collazullo en realidad en la zona de vecinas fue donde se perdió buenos días bueno primeramente muchas gracias por esta oportunidad si efectivamente el día jueves 25 de este mes se ha perdido mi peso yo les pido que me colaboren en la búsqueda mi peso es color café es bien mansito amigable amigable tiene 11 años yo les pido que tranquilo Marcelo tranquilo lo que pasó una persona de mal corazón pues abrió la puerta ¿no Marcelo? y este perrito Apu de 11 años de tamaño mediano a grande como vemos en imágenes pues salió ¿no? salió y no volvió más si dicen yo le pediría que esa es la imagen que está en las redes sociales muy bien les pediría les pediría a la audiencia que hagan que me ayuden publicando en sus grupos familiares me comunican que por última vez lo habían visto en la Ortega entre lunes y domingo y lunes de esta semana estimo que mi perrito está por las zonas aledañas bueno ya tiene 11 años entonces se puede desorientar si igual lamentablemente yo a mi perrito es un perrito rescatado no lo he tenido desde pequeño y no tiene buen olfato y se desorienta muy rápido muy bien Marcelo estamos contigo no estás solo tranquilo y decirle que los números están en pie por favor estamos buscando su familia está desesperada lo quiere mucho a este pequeño angelito tiene 11 años de edad como ves de un tamaño realmente mediano a grande de un color café claro con pelitos blancos en el pecho y en sus cuatro patitas por favor cualquier información le rogamos que se contacte al número que está justamente en pantalla Marcelo tranquilo si si muchas gracias si lo ven en la calle yo les pido de que suban una foto suban una foto y saquen y lo pongan al whatsapp por favor inmediatamente yo voy a ir a buscarlo por favor ayúdenme con los datos a rastrearlo cualquier información es de gran ayuda a los números en pie de pantalla muchas gracias está sucediendo tome sus previsiones porque el centro está despejado pero hay otras vías como en la zona sur que están las calles congestionadas las filas que se registran en las estaciones de servicio están provocando justamente estas trancaderas y hay bloqueos en otros departamentos ampliaremos toda la información en nuestra segunda edición nos vamos comiendo disfrutando con la rompecorazones chao Bolivia